Bueno, entonces, hacemos la transición a qué tal este otro casting. Entonces, vamos alternando. Entonces, Ralf, puedes empezar. Adelante. Ok, entonces, bueno, miren que encontré cosas bien, bien interesantes para este casting. Voy a decir algunas. Ok. Para el papel de Michael, encontré a Martin Sheen y a Robert Redford. ¿Cómo los ven ustedes? A Redford sí. A mí me gusta Martin Sheen también para Michael. A mí no. Yo creo que a Martin Sheen yo lo hubiera visto. Jamás, a nivel de Al Pacino. Obvio. Es que no hay de otra. No, no, no. Pero a Redford lo hubiera visto por el tema de que el personaje de la novela, ¿cierto? Pero Redford no tiene el rango de Pacino, que creo que es por eso que Coppola se fue por Pacino. Entonces, estamos de acuerdo con eso. Ok. Para Sony, encontré a Anthony Perkins, que no lo hubiera visto para nada. Para nada. ¿En serio Anthony Perkins? Sí, sí, yo lo tengo también. ¿Sonny Anthony Perkins? Anthony Perkins. Para nada. O sea, a pesar de todo el respeto que le tengo a Anthony Perkins. Claro, 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 claro. No va a dar para eso. No. Es más, hubiera sido un mejor Michael sin haber sido un buen Michael. Y a Burt Reynolds. Que creo que iría en línea con el físico que traía el actor original, el tema de ser de cabello crespo y así súper peludo, pues de James Caan. Entonces, bueno. Para Tom Hagen, Martin Sheen también estuvo considerado. Y Paul Newman. Paul Newman para Tom Hagen. Está un poco mayor ya Paul Newman ahí, ¿no? Para ese papel, ¿no? Sí, 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 puede ser. Pero es que realmente nunca queda, o de pronto me perdí ese dato, pero nunca queda definido qué edad tiene Tom Hagen. Pero más o menos se ve como más o menos de la edad de Sony. Sí, más o menos. Y mientras que Paul Newman, o sea, se veía mayor. Pero acuérdate que Sony era el mayor también, ¿no? No, claro, sí, sí. Con Michael, ¿no? Bueno. Bueno, y Elvis. Era otro pick que me pareció rarísimo. Lo hubiera visto en el Sony. Para Tom Hagen yo lo te explico. Elvis Presley. Sí. Para Tom Hagen. Sí. Sí, yo no sé qué se fumaron ahí, pero listo. Y los dos últimos para dejar. Entonces, para Vito, Sinatra fue considerado. Frank Sinatra. Y para Mary, Winona Ryder. Winona Ryder. No, 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 perdón. Sorry. Eso era otra cosa. O bien esa parte. Ok. Sí, Winona Ryder. Es el Padre 1 parte 3. Tiene tres años. Exacto, sí. Fue el Padre 1 parte 3. Sí. Exacto. A ver, yo. Ok. Voy a decirle unos que nos dijo Rafa de Michael para comenzar. Ajá, dale. ¿Tú dijiste Robert Redford? Martin Sheen y Robert Redford. Dije esos dos nomás. Ok. Esta película tuvo como un círculo de actores que estuvieron considerados y algunos quedaron y algunos estuvieron en varios, pero no quedaron. Entonces, James Caan también fue uno considerado para Michael. Dean Stockwell también fue considerado. Warren Beatty, Jack Nicholson y Dustin Hoffman. Todos considerados para Michael. Entonces, para Tom, como tú dijiste Rafa, Martin Sheen de nuevo que repitió, ese fue lo que repitió y no quedó. Paul Newman y Elvis Presley, como tú dices, pero también James Caan, también estuvo considerado para este, pero no quedó. Sí, correcto. Y también Dean Stockwell, que no quedó ninguno. Para Solorzo, tengo a Franco Nero, el original Django. Para Kay, tengo a Mia Farrow, considerada como Kay. Y Sylvester Salón audicionó para dos papeles, para Poli y Carlos, y luego lo pasaron por la piedra. Sí, eso lo tenía yo. ¿En cuál de los dos papeles lo hubiera visto? Yo lo hubiera visto más como Carlos. Tal vez. Sí, como Carlos, como Carlos, como Carlos. De más físico, ¿no? Exactamente, de rango actoral, lo hubiera visto de la cabeza del caballo. Ok. ¿Qué más? Yo tengo por ahí, ahora dale, uno que me faltó por ahí para Michael, que también, y de hecho está la audición por ahí en YouTube de Nero. Sí, correcto. Sí, audicionó para Michael. ¿Algo más? Tiene otro. ¿Qué traes tú? Ok, bueno. Vito Corleone, Burt Lancaster, digamos entonces, quería hacer el papel de Vito Corleone, insistió, hizo toda una campaña. Gracias a Dios, no se dio, a mí me encantaba Burt Lancaster, ¿cierto? Sí, a mí también. Gracias a Dios que no. Eh, eh, Lorenzo Olivier, le ofrecieron el papel y dijo que no. Imagínense, entonces, un papel que rechazó, Lorenzo Olivier, que era el que competía comprando como el mejor actor, y lo imagino haciendo el papel, eh, si me lo hubiera imaginado haciéndolo. Eh, Ernest Borknight, que no me lo hubiera imaginado haciendo el papel, y un pick interesante, que sí lo hubiera imaginado, George C. Scott, sí lo hubiera visto haciendo el papel de Vito Corleone. Bueno, o sea, a George C. Scott, sí lo hubiese visto. Sí lo hubiese visto. Sí, eh, creo que ni a Lancaster, ni a Ernest Borknight lo hubiera imaginado. Bueno, eh, Robert Evans, que es el productor que mencioné hace un momento, ¿cierto? Eh, él quería a Ryan O'Neal para el papel de Michael, y de hecho, digamos, entonces era el candidato, y esa era la pelea que tenían con, con Coppola, porque Robert Evans decía, tiene que ser Ryan O'Neal, que venía de hacer Love Story, eh, con, con Ali McGraw. Entonces, pues era un actor, digamos, que estaba, o sea, había sido una, una cinta muy taquillera esa, y Robert Evans quería a Ryan O'Neal. Pero gracias a Dios, pues, entonces, eh, Coppola, digamos, se, se, se mantuvo firme. Hay uno que encontré, y esto, digamos, entonces, no sé si, bueno, me imagino que no, no lo sabían, porque no lo mencionaron. Carmine Caridi, quien es, en su casa lo conocen, ¿cierto? Pero era un actor, digamos, muy cotizado, de que medía seis pies, cinco pulgadas. Había sido, digamos, entonces, elegido para hacer el papel de Sonny Corleone. Ya era, era Sonny. Ya estaba, decidió Coppola, dijo, Carmine Caridi es Sonny Corleone. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando, eh, eh, se eligió, digamos, entonces al Pacino, y ya se, se definió porque, porque Coppola no pensó que le iban a aceptar al Pacino, digamos, porque al Pacino no tenía, digamos, ningún tipo de renombre ni nada. Pero cuando se lo aceptaron, entonces, como Carmine Caridi, entonces, medía seis, cinco, y al Pacino como cinco, cinco. Entonces, se veía ridículo que los dos hermanos tuvieran como un pie de diferencia, ¿cierto? Y entonces, ahí, eh, dejaron ir, digamos, entonces al pobre Carmine Caridi, eh, y entonces pusieron, digamos, a, a James Kahn en el papel de Sonny. Este es un tema como ser el quinto Beatle, ¿no? El que, ¿cierto? Que estabas ahí, eh, ¿no? A un paso, digamos, de la inmortalidad, digamos, entonces, en el cine. Se ven de chicha después. Sí, como mencionó, eh, no me acuerdo si lo habían mencionado, ¿quién fue que lo dijo? Pero James Kahn audicionó para Michael y Tom Hagen. Aquí viene otra, bueno, entonces, que la encontré, y esto confirmado también, cierto y verídico. Robert De Niro, eh, había sido, iba a ser el papel de Pauly. O sea, ya había sido elegido, iba, iba a ser Pauly. Sí, imagínense. Eh, pero entonces, digamos, o sea, pues, le salió otro papel, un poquito más jugoso, en otra película, y se retiró. Entonces, si De Niro no se hubiera retirado, no hubiera podido haber hecho el papel de Vito Corleone en la segunda parte, imagínense. Imagínense eso, o sea, las repercusiones. Qué desficción, ¿no? Exactamente, sí. Eh, y bueno, pues, no, y ya, lo que habíamos mencionado, digamos, Silvestre, lo tenía yo, pero lo que me dejó, digamos, boquiabierto, las dos cosas fueron lo de Carmine Caridi, en el papel de Sonny, y Robert De Niro, que hubiera hecho el papel de Pauly. ¿Algo más que tengan ustedes? Bueno, ya, ya, ya que hoy he hecho varios trampas, voy a hacer una trampa aquí ahora también, ¿no? Pero varias, ya. Vamos a salirnos del tema actoral, y qué tal este otro casting del director de la película, que era Sergio Leone, originalmente. Sí, cierto. Era Sergio Leone, y lo rechazó. Hubiera... Digamos, por hacer también, porque él quería hacer One Stop in America, era hace una vez en América, que no deja de ser una excelente, extraordinaria película. Sí, pero no es el padrino. No es el padrino. No es el padrino, exactamente, sí. ¿Creen que el padrino hubiera sido el padrino dirigida por Sergio Leone? Muy probablemente no. No, 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 no hubiera sido otro tono, hubiera sido otra cosa. Porque, porque, porque el estilo, el estilo de directores son diferentes. Ok, ¿algo más que hayan encontrado? No. No. Bueno, entonces, muy interesante esta categoría, Repes, si se nos pasó a alguien, alguien, digamos, pues no, que ustedes encontraron y que nosotros no, entonces, por favor, nos lo comentan en la sección de comentarios. Gracias por ver este video, esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos. Gracias. Gracias.